Te estoy notando confusa, confusa Estás usando el corazón, bebé Y eso ya no se usa, se usa Y mucho menos iba a ser con él Él no esperas naa, naa No pierdas el tiempo que solo es pa' un rato y más naa, naa En la cama una delincuente, mami Me gusta cuando eres desobediente, mami Pone carita de inocente, yeah Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente Mami Pórtate mal, que tú eres mala Lo haces con él y sabes que no me iguala Lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala Él te hace un ángel, por eso te da ala Y tú y yo en el jardín del Edén Amé todas las cositas que deseas por Dien El pantífero, el amor y el brasier, el chanel No voy a la iglesia, pero te ve y digo amén En la borrachera Voy a amarte pa' que contigo bebiera La falda te subiera, la llamada en espera Cuando estás conmigo baby no lo voy Por eso es que te cela Y yo ni te escribo Pero traigo los preservativos Yo te mato y después te revivo No clavamos si lo hacemos en vivo Y después ni te escribo Pero traigo los preservativos A tu cuerpo siempre doy positivo En la cama una delincuente Mami Me gusta cuando eres desobediente Mami Pone carita de inocente Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami es desobediente Mami Cuidado que la noche no te agarre en el lugar equivocado Ella y sus amigas siempre van pa'l mismo lado Prefiere dormir con ella que con un idiota al lado Y yo a ti te escribo Porque traigo los preservativos Porque quiero que los uses conmigo En la cama una delincuente A mí me gusta cuando eres desobediente Mami En la cama una delincuente Mami Me gusta cuando eres desobediente Mami Yeah Pone carita de inocente Yeah Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami Es evidente Yeah En la cama una delincuente En la cama una delincuente